Hola amigos y amigas, voy a hacer recopilación poética de unos textos, frases y poemas que he escrito en la comunidad para mi fan, aquí en este vídeo con esta imagen de pantalla que he creado. El primer texto o frase dice así, cuando la pluma escribe deja fluir sentimientos a flor de piel en el corazón y es libre como los pensamientos del alma de mi ser. Este otro texto dice así, somos humanos y divinos como el amor, los sentimientos entre tú y yo son dos corazones de pétalos de rosas que embriagan nuestro amor en su alma de unión, uniendo lo humano y lo divino entre dos mundos, lo material y lo espiritual, de por vida en almas gemelas. Porque no solo de pan vive el ser humano, también vive de espíritu, porque somos humanos y divinos como nuestro creador en el amor que nos creó. Sigo con la ronda de textos. Los he subido en pequeños vídeos en short y ahora estoy haciendo una recopilación poética en este vídeo con todos los textos, frases y poemas juntos para que los podáis oír en mi voz. Cuando el ser humano empieza a desplegarse y a despegarse de los apegos terrenales, empieza a ser consciente de su espiritualidad. Y a ver su ser de luz en su transformación espiritual, en su esencia, en metamorfosis, como camino de perfección áurica, el amor supremo en la fe. Se encuentra a sí mismo envuelto en amor de Dios. Este texto espiritual ha sido escrito el 13 del 4 del 23, es nuevo y lo he compartido aquí. Sigo con la lectura de más textos espirituales y reflexivos. Cuando llega la noche, todo se vuelve invisible en la oscuridad del mundo para nuestros ojos. Cuando llega el alba, todo se vuelve luz para la vista en lo visible. Por eso, en el mundo material, lo visible es luz y lo invisible, oscuridad y luz. Este lado y al otro lado, son luz y tinieblas, tinieblas y luz. El universo es perfecto en su creación del día y de la noche, porque es eterno como su creador supremo. Este otro texto espiritual dice así, la vida y la muerte es el principio y el fin de la existencia terrenal, pero no espiritual. En el otro lado, somos eternos en amor, como el mismo creador del universo. Y esta otra frase espiritual dice así, el corazón se serena en nuestra vida cuando encuentra paz en el alma. El alma ama esa paz sosegada del alma, desde el corazón en paz. Pues si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias y soy nuevo, invitado a que os deis suscribirse al canal, activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos. Si queréis ser miembros de la comunidad, como lo es José Manuel Cruz Amaro, invitados quedáis. Si queréis compartir los vídeos, dar me gusta, también os doy las gracias de corazón. Y voy ahora a cambiar la imagen de pantalla por otra imagen maqueta Dick, para seguir haciendo lectura de recopilación de textos, frases y poemas que he escrito y que comparto con vosotros.